Sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Sardet120 y hoy estamos en la misión de Eula Así es señores, ya por fin tenemos a Eula entre nuestros gachapones Y al fin tenemos su misión legendaria El cual estoy pensando en si lanzar 10 porque, bueno, al último, si no me equivoco Bueno, si no lo vieron, me salió Kiki hace poco otra vez después de 10 tiradas que le hice a Songly Si no me equivoco, que me tocó, sí, cuando me tocó Songly le hice 10 tiradas Y literalmente me salió Kiki Fue muy meme eso, lo tengo en Instagram, de repente que fue con mi novia de Rafa Estábamos ahí, de verdad, chilling y simplemente lancé por lanzar y me tocó Pero sí, en verdad hoy vamos a estar para poder hacer la misión legendaria de Eula La cual vamos a desbloquear, la cual está bastante bueno, ha sido muy polémico Eso sí, puedo decir que ha sido bastante polémico su misión Bueno, no su misión en sí, sino en general como está, mire, la tenemos aquí al lado, así que perfecto Pero bueno, ha sido muy polémico como ha sido porque entre muchas personas las cuales dicen que es equipiable Porque es un personaje en el cual necesita bastantes constelaciones para poder ser buena Y yo pues siempre digo lo mismo, de que lo primero que tienes que hacer antes de lanzar a un gachapon Al menos mi consejo es, lanza por estética, lanza por como te guste, si las habilidades te gustan Si te gusta por como es, si te gusta su pasado, si te gusta su forma de ser No importa, de todos modos ese eres tú el que vas a jugar con esa persona, vas a ser con ese personaje El cual vas a poder disfrutar, ¿ok? Obviamente si quieres un punto de vista un poco más suscriptivo, un poco más competitivo, comillas, comillas Pues déjame decirte que Eula es un físico más En el que sí he visto que necesita bastantes constelaciones para poder ser bastante óptima Bastante rota, podría decirlo, porque normal es óptima por sí sola, si no me equivoco Y tiene un buen daño físico, en el cual también podemos contar el... ¿Cómo se llama esto? No, esto no El nuevo dominio que salió aquí junto con la Jevo Armada Pues el nuevo este de Songly, bueno el nuevo este del daño físico En el cual todo esto que también por esto cambió en la build de Razor y un montón de cosas Entonces, pues sí, yo creo que en verdad pues ya saben de que Eula pues simplemente para la estética Pero como personaje, a mi parecer, siento que obviamente pueden haber mejores Y que pueden, con menos cosas, poder hacer mucho de lo que ella Esta espada, si no me equivoco, es una de las mejores Además que está hermosa para mí, una de las mejores espadas Aparte, o sea, lápida de lobo, halcón de Jade Y esta espada creo que son de las tres armas más hermosas, a mi parecer, a mi opinión Y bueno, en verdad, vamos a lanzarle 10 al este de Eula porque quiero a Sinqiu Y en verdad, Baito, ya tengo todas sus declaraciones, ya no me preocupo mucho Pero en verdad lo que más quiero es a Sinqiu Y obviamente Eula, pues bueno, ahí porque está Pero bueno, para lanzar unos 10 de Eula porque, ¿por qué no? Hay nota tenerla ahí, normalito Y ya está, que salga lo que tenga que salir y vamos a ver qué tal Sale una espada, también podría salir un arma Podría ser bastante cool Pero un Sinqiu que puede ser lo mejor que me gustaría que saliera Y si no sale, bueno, ahí ya está Tenemos una nueva Sinqiu, tenemos una constelación para la pequeñita Sinqiu Lo cual está cool, o sea, ya de todos modos me la jugué allá en verdad para tenerla Y bueno, que tenemos una constelación que es Vale, tiene un escudo mejor Y probabilidad de que esté aumentada Es que el problema de Sinqiu es que es muy... Es muy selfish, es muy... ¿Cómo decirlo? Es más para ella que para otra persona Pero bueno, aquí tenemos también a Diluc De que ya saben de que estoy en un reto Ya saben de que este en Instagram lo subí De que esto, que por cierto sigue en el Instagram Que está en la descripción Lo subimos al nivel 10 con la coronita Y ahora pues estoy buscando subir el amanecer Que aquí tengo todo para subirlo Lo quiero que lo haga con ustedes aquí en vídeo El cómo lo subo al 9 Y ya tengo 102% de año continuo El corte y todo Y quiero probar esta mierda porque está mi OP Pero los artefactos, eso sí Sigo buscando unos artefactos Porque lo que quería buscar era unos buenos talentos Y ya cuando suba este talento Pues ya me voy a enfocar en esto Bueno, lo voy a dejar por ahí Pero voy a buscarme buenos artefactos Y ya luego de último pues subo los básicos Que en verdad son un poco que pego con Songly Así que nada, ya esto obviamente todo lo tengo Y esto pues lo voy a poder farmear los jueves Si no me equivoco, ¿qué es? No, los viernes, vale Tengo hasta el viernes Entonces hoy que lo estoy grabando martes Tengo un miércoles y jueves Para poder buscar los artefactos Pero nada, ya está Vamos a dejar un poco este Este es el team que estoy usando últimamente Que por cierto, Venti Lo quiero cambiar por Songly Ya que lo tengo Pero obviamente estoy leveleando primero a Diluc Y luego iré a por Songly Así que por ahora pues Venti Se va a seguir quedando aquí Que igual está bastante bueno Pero he notado de que Songly Puede también hacer un buen trabajo Y hasta uno mejor protegiéndome Y demás Vamos a hablar con Jin A ver qué nos va a pedir Hace rato que no tenía una historia Gracias por venir En tan poco tiempo Caballero Nonario Sé que te vas a estar copado Pues sí La verdad Haciendo cazadores y rebeldes Y ya Para no hablar con rodeos Hay un asunto particular En el que los caballeros requieren tu apoyo Veo que los caballeros están copados siempre Sí, últimamente Ha ocurrido a que cosa tras otra Ni yo ni otros caballeros de Monza Le hemos podido tener un momento de refiro Últimamente he recibido Numerosos informes de los caballeros Acerca de alguien de la familia Lorenz Que tiene trato con los Fatui ¿Los Fatui? ¿Ellos de nuevo? Pero ¿Quiénes son esos Lorenz? Eran tiempos oscuros En la historia de Monza Cuando la aristocracia gobernaba la ciudad En aquel entonces Volvimos a perder la libertad de nada Con tanto esfuerzo Tras la caída de Carabian Y la esclavitud volvió a imponerse En estas tierras Veneza La primera caballera de Dandelion Estuvo al frente a la revolución Que defenestró El viejo sistema aristocrático Y estableció los caballeros de Favonio Guiando a Monza Hasta lo que es hoy en día Aquellos aristócratas Que reprimieron al pueblo de Monza No eran nada más Ni nada menos que los Lorenz Opa, como ya entendió Así que los descendientes de la familia Se unieron a los malos Para hacer más fechorías Eso creemos Aunque todavía tenemos que conseguir Pruebas contundentes La razón por la que los llamé Aquel día Es para pedirles que investiguen Este asunto Pero ¿Por qué nosotros? Ah, desfortunadamente Los caballeros de Favonio Y la aristocracia Han tenido desencuentros Desde que tengo memoria Ya hemos encontrado Todas las horas posibles Resolver nuestras diferencias Pero parece que este descendiente La aristocracia Se sigue encuadrando rencón Entre los caballeros No importa cuál sea nuestra postura El resultado siempre es el mismo Nuestros esfuerzos Solo añaden leña al fuego Podríamos tocar sus puertas Con una orden de llenamiento Pero si regresáramos Temos la mano vacías Temo que solo aumentaría Las tensiones Y la desconfianza Todos nuestros esfuerzos Anteriores habrían sido en vano Pero como hay El caballero honor Técnicamente también Perteneces con los caballeros De Favonio De hecho eres el mejor candidato Para representar A los caballeros de Favonio Pero no hace falta Que enfatices tu título De caballero honorario Eres un viajero Que viene de lejos Y como tal Puedes acercarte A los aristócratas Una vez que establecas Relaciones amistosas Con la familia Lorenz Estarás en una buena posición Para aprender más Sobre sus conexiones Con los Fatui ¡Guau! Solo a Jinz Le puedo correr un plan Tan meticuloso No es para tanto Es solo la experiencia De tantos asuntos diplomáticos Con los que he tenido que lidiar En un miembro de la familia Lorenz Es cuestión Se llama Schubert Últimamente suele ir de paseo Cerca del muro norte De la ciudad Dice que es una persona A la que es difícil tratar Debido a su temperamento Pero si podemos comunicarnos Con él de forma pacífica No debería haber problema Y yo me encargo Una vez más Gracias por tu ayuda Si llegas a tener alguna dificultad Haré todo lo que esté a mi poder Para ayudarte Muchas gracias Señorita Jinz Señorita Jin Ah, por cierto ¿Vieron el trailer de De la señorita De la señorita Eula? Si no, creo que lo habré dejado Al principio del video Pero está muy Muy bueno Me encanta que sea así Tipo tango Estén sus habilidades Así Está todo muy cool Creo que también me gustaría Comenzar los videos todos Comenzando con El baile O bueno No el baile El inicio de los personajes Del cual vamos a hacer la misión Para que bueno Tengan una animación Bastante cool de los mismos Creo que puede ser De una manera bastante dinámica Y más cool de poder hacerlo Y obviamente Eula estoy emocionadito O sea Quiero ver obviamente Cómo me van a poder dejar Probarla Al menos eso creo Pero bueno Ya sabemos que también La historia se basa De que los Lorenz Son como las personas Más problemáticas Entonces Eula Pues está en este peor Porque es descendiente De los mismos Pero pues Creo que mucha gente También la malentendió Porque pensó De que era Mala o algo así Por ser de esta familia Pero creo Que en esta misión Legendary Nos van a explicar Un poco más a fondo Y vamos a poder conocer A Eula De una manera más Cariñosa Comillas comillas Al menos eso creo No lo sé Lo estoy dando un spoiler Pero en verdad es falso Porque no he visto la historia No sé qué pasa Eh, ¿Quiénes son ustedes? Hola, venimos a... Hola Eh, pasa algo ¿Pasa algo? Acabas de decir Que si pasa algo ¿Cree que puedes simplemente Caminar por aquí Y saludarmos De una forma tan corriente Y vulgar? No te reconozco Así que debe ser un frastero Que viene de lejos Pues para nuestra información Estás hablando Con Schubert Lorenz El descendiente directo De una familia noble Si deseas saludarme Escoge tus palabras Con más cuidado No permitiré una falta De modales en mi presencia Bien Si entendiste algo De lo que te dije Debes a rollo Cuidarte Disculparte Por acciones desconsideradas Y presentarte Como es debido Ese es el protocolo adecuado ¿Eh? ¿Es el protocolo? Algo nunca había escuchado Algo tan complicado Protocolo Mipe En otros tiempos Cuando la gente sabía Cuál era su lugar Y respetaban las tradiciones Ese era el protocolo Más elemental A la hora de saludar A un miembro de la nobleza Cualquier transgresión Se castigaba Con unos azotes Pero mira el mundador Han tirado las reglas A la basura Y han olvidado Los buenos modales ¡Pua! No puedo soportarlo No me sorprende Que la aristocracia cayera ¿Qué dijiste? ¿Estás poniendo en duda La dignidad de la aristocracia? Te advierto que Aunque la familia Aronens cayó en desgracia Otros de sangre azul Y yo estamos a la espera De una oportunidad Para restaurar nuestro honor Bro ¿Que te meto un meco? ¿Te meto una E? Que te mando a volar hijo Tranquilízate Solo miro a tu alrededor La gente es cada vez Más rebelde e indisciplinada Yo Por el contrario Conservo la elegancia Y la etiqueta De la aristocracia Después de todo Somos de lineajes distintos ¿Qué tal la boca vale? Y aún no he dicho nada Ahora tú Tres palabras Tu comportamiento Y tu porte Me parecen de lo más repugnantes No tengo nada que discutir Con gentusa como tú Además No es mi obligación Educar a plebeyos Sobre modales elementales Ahora Si me permites Tengo asuntos más urgentes Que aprender Que entender Me marcho Te voy a meter un sopaco A ver Vamos a regresar A la sed otra vez A crear un plan Para el subnormalítico De este bicho Podemos pegarle No podemos lanzarle Un maldito fénix En la cara Me encantaría Lanzarle un fénix También yo dije Que por cierto Tipo en Instagram Dije de que Los sábados y los domingos Que me iba a poner a A enseñar a gente O a ayudar a gente Si lo necesitaba Así que sin ningún problema Si necesitan algo Pueden pedírmelo Sin ningún problema Hombre ¿Qué tal? Vaya a ser caballero honorario Última de camino Recargaran la información Esperaba encontrarlos aquí A jugar por su presión Parece que se toparon Con un problema Uy no, no Como la luz ¿No? La maestra yendo Un encargo especial Pero las cosas No salieron como esperamos No fue nuestra culpa Es una larga historia No se desanimen A veces las cosas No salen como las planeamos Ni siquiera yo puedo Tener información útil Cada vez que salgo Una expedición Solo tienen que existir Y nunca rendirse Vale, muchas gracias Iji Por cierto ¿Qué tal si los ayudo? ¿De qué clase de problema Se trata? La maestra ayer nos pidió Que estelar Hacemos contacto Con alguien llamado Schubert Lorenz Pero resulta que Tengo un carácter Muy peculiar Y no escucha a nadie Sobre todo a Paimon Schubert Ah, lo conozco Déjame adivinar Dijo que no tenía modara ¿Cierto? Así que tú también lo conoces Sí Me ha dado unos sermones Más de una vez La familia Lorenz Es muy particular Con algunos temas Quiere decir que Todos los Lorenz Hacen que te duela La cabeza tanto como él Como aristócratas Ellos creen que Deben guardar las distancias Con la gente común Ah Entiendo sus razones Pero las cosas Ya no funcionan así Sin embargo Hay un caso especial En su familia Mi gran amiga Eula Así que son Amigas estas dos ¿Amiga? Sí Ella es miembro de la familia Lorenz Y es al mismo tiempo Capitana de la cuarta compañía De los caballeros de Fagonia Pero Jin dijo Que los Lorenz Consideran enemigos A los caballeros Eula es especial No es como los otros Miembros de su familia Tiene sus propias ideas Y formas de actuar En otras palabras No se tomen serio Las reglas y convenciones Entristas de su familia Ya sabe muy bien Cómo le da con los Lorenz En cuanto la conozcan Sabrán de lo que habla A Paimon le da curiosidad Si esa tal Eula es miembro de los Lorenz ¿Por qué Jin nos pide A nosotros hablar con ella? ¿No podemos haber preguntado a Eula? Ah bueno Es un poco difícil de explicar En pocas palabras Desde que Eula Entró a los caballeros de Fagonia El resto de su familia No se lleva muy bien con ella Para ello Eula traicionó a la familia Vale Parece que tiene un fuerte carácter Para soportar todo esto Es bastante fácil Llevarse bien con ella Seguro que pueden enseñarle Cómo lidiar con Schuber Si le encuentras Cuál es el problema Me parece que se le protegerá En el campo esta mañana Deberían poder encontrarla Acerca de las montañas Portatormentos Gracias Amber Bien llegaste Vamos a buscar a Eula Que tengan buena suerte Yo también tengo asuntos Que investigar Cuidado eh Porque eso puede ser Un spoiler para los que vienen A buscar a Eula 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 Me encanta Me encanta Me encanta ¿Listo por ahora? El trasfondo que tiene Y dijo su gran amiga Así que cuidado eh Yo creo que si podemos Amber No creo que tenga su historia Pero Siempre hay Más sobre Amber Creo que me gusta Sobre Eula Aquí está Y no lo puedo leer Fuck Pero me Me hubieran encantado A veces interesante Algunas veces Porque te cuentan Historias sobre Todo ese peor Pero vamos a ver Qué tal Esta mujer A ver con qué Tegramento nos llega A ver Yo confío eh Yo confío que le podamos Caer bien O bueno Al menos de que no nos Quiera picar En dos Al menos eso espero Vale Están los del Fatui Aquí Así que supongo Que tendremos que pelear Y luego saldrá ella De la nada A decir Mírenme Mírenme Tengo Oh WTF 75 Bueno 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 Este tipo ¿Cómo le llaman? Enderman El TP que se acaba De lanzar Fue increíble A ver cómo está La ult ahora Qué rico Ok Vale ya ven Ya ven aquí Que tengo Cómo tengo A mi queridísimo Diluke Diluke La ulti de Bennett Pues Ah por eso También le cambié Las armas a Bennett Y a los demás Oh 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 Cinemática Cinemática cool Cinemática cool Coño Franco tirador Nos prepara Tira fuego Y de repente Boom Oh 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 Qué estilazo Papá Qué estilazo Papá Ustedes no lo piensan Dos veces Para desenvainar La espada Cierto ¿Saben cuánto tiempo He estado siguiendo Estos objetivos? Y ahora quieren Llevarse todo el mérito Se creen más fuertes Porque las alcanzaron Primero Pero recuerden Lo que les voy a decir La venganza Será mía ¿Qué? ¿Venganza? Exactamente Escuché una gran conmoción Por aquí Viene lo más rápido Que pude Y me encontré Con ustedes dos Enfrentándose a los Fatui Y no solo eso Sino que se deshicieron de ellos Muy rápidamente Tengo una cosa que decir Eula Me encanta muchísimo Tipo yo la vi Y de verdad que Me encanta muchísimo La deseo El problema es lo siguiente No siento que me va a salir Porque obviamente Tengo muy pocas probabilidades Tipo literalmente Me salió Un 5 estrellas Hace poco Y luego me salió A las 10 siguientes Otros 5 estrellas Por lo cual Estoy seguro Que esta no me va a salir Tire lo que le tire Y obviamente Voy a forzadamente Pero si no me toca Pues Está bien No pasa nada Pero me pasa lo mismo Que con Ganyu O sea Me pasa lo mismo De que Ganyu También la quería Y pues no Obviamente no la podemos conseguir Y luego También me pasó lo mismo Con Con este tipo Y las dos son de crío Y en verdad La que más quiero Es Camisata Yake Que también es de crío Ojalá de verdad Que no me pase Tengo mucho miedo Si no hubiera traído en acción Se habría llevado todo el mérito Pero por suerte No salieron heridos Es muy peligroso Enfrentarse a tantos fatubis Yo estoy acostumbrado A pelear con ellos Eh, perdón Paimo no entiendo muy bien Qué quieres decir Pero gracias por preocuparte Por nosotros ¿Preocuparme? ¿Por qué me preocuparía La seguridad de mis archienemigos? ¿Archienemigos? Un momento Pero te acabas de decir Que estabas contenta De que no hubiéramos salido heridos Con eso quería decir Que si hubiesen salido heridos Habría tenido que llevar De regreso a Monza A dos extraños culpables De robar mis mismos objetivos Lo que significa Que eso me habría causado Más problemas Y mi venganza Llegaría aún más pronto ¿Esa es tu perspectiva De las cosas? Tú debes ser Eula Eso soy yo Paimo piensa que es muy rara Pero al menos podemos Instalar una conversación Con ella ¿Te atreves a llamarme Rara a alguien Que acabas de conocer? Eso es de mala educación No solo entre la aristocracia Sino también Entre la gente normal Ahora que lo pienso ¿Cómo sabe mi nombre? Salta este ser caballero No lejos de Fogonios Y hablando de falta de modales Estamos investigando A un aristócrata Llamado Silver Lorenz Pero esta noche Sonó con la etiqueta Que ni siquiera Accede a hablar con nosotros Ahora lo entiendo Ese es mi tío Oye esta tipa Es muy tierna Esa risa Me mató Me mató ¿Eh? Me mató Pero ¿Por qué lo están investigando? Se supone que puede estar Involucrado con los Fatui ¿Pero qué? Caro difumir a un miembro De mi familia Frente a mí También me vengaría por eso No, 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 no Es un encargado de la maestra Y además Hace solo una investigación ¿No te preocupa tu tío? Los ojos de los habitantes De Monza Todos los miembros De la familia Lorenz Son indeseables Así que no me sorprendí Que los rumores Se conviertan en sospechos Es difícil evitar Tala reputación Cuando son conocidos Como los Tiránicos Gobernantes Del antiguo Monza Entonces Eso es lo que piensan De mí Una transgresión Más por la cual Vengarme Pero tú me vengas Lo primero Ay Qué interesante Es la primera vez Que nos vemos Y ya tengo tres razones Para vengarme de ustedes Hace tiempo Que no me encontraba Con alguien tan interesante Tu definición De interesante Es Interesante Supongo que Creen que les intriga Sobre las costumbres De los Lorenz Solo si ponerme Ahora con mi tío ¿Correcto? Correcto Fue Amber Que nos recomendó Venir a buscarte Entonces comencemos Con el entrenamiento De inmediato Será más fácil Si regresamos Primero a Monza Ya que necesitaremos Más personas ¿No vamos a vengarte De nosotros? Cada cosa a su tiempo Además Ya que la maestra Jane les recomendó Este encargo Y Amber Les recomendó Que me buscaran Debo cumplir Con mi deber Dios mío Eula Primer acercamiento La amamos A ver yo Vale Ya tengo Un crush Con ella Ojalá Cuando venga La siguiente Tanda Después Yo les digo Apenas salga Kamisato Yaka Que estoy seguro Que estaré preparado O al menos Eso espero Que no me agarre Sorpresa De repente En la siguiente Versión Tendré Buenas protogemas Voy a tratar De buscarla Ojalá Me salga Y si me sale Literalmente Ya no tendré Que buscar Absolutamente A nadie Y ya podré Simplemente Ir por estética Que me guste Y ya está No porque sea Bueno O por cualquier Otra estupidez Por fin Llegaron Sin más prámbulos Empecemos Con nuestra Primera lección Espera Espera Primero debemos Aclarar unas cosas Para sentirnos tranquilos Eh Está en cuanto A la venganza Ah Así que siguen Pensando en eso Me parece que Ustedes son los que No pueden dejar Las cosas atrás No se preocupen No se preocupen Hay un momento En lugar Adecuados Para vengarse Además Ahora no estoy De humor Para hacerlo Así que lo dejaré Para después ¿Necesitas Echar de humor Específico Para vengarte? Estamos jodidos Tengo una larga Lista de venganzas Pendientes Si quiero empezar Ahora Tendría que hacerlo En el orden Adecuado No sé Cuánto tiempo Podría pasar Hasta que llegases Tú Llegar Tienes tantas Cosas pendientes No sería Más práctico Que si eras Borrónico Entenado Con nuestro Incidente Claro que no Robarme Pero no se preocupen Por eso Al menos Mientras estemos Con esta investigación Si uno que conoce La expresión El que nada debe Nada temer Si mi tío Schuber No ha cometido Ningún delito Entonces su investigación Será infructuosa Y si realmente Lo ha hecho Es justo que reciba El castigo apropiado Estoy seguro De que entienden Lo que digo Creo que comienzo A entenderlo Bien Hay dos puntos claves De los que Aristócratas Atribuyen especial Atención La forma de hablar Y la compostura Empecemos por tu forma de hablar Los aristócratas Tienen una manera Muy singular De conversar Incluso sobre los temas Más cotidianos Oh Paimon ya conoces Esa forma particular De hablar Recuérdalo bien La venganza Será mía Ni siquiera se acerca Además sonó muy raro Paimon lo aprendió de ti Además tú dijiste Que no se debían Llamar raros A los demás Parece que no respetas La etiqueta De tu propia familia No tengo necesidad De complicarme Con formalidades Tan triviales Permítame hacerles Una demostración Por ejemplo Para Soronón Amigos se podría decir Como el rocío matutino Saluda al carpúsculo Yo te saludo a ti Querido amigo No jodas Como el rocío ¿Qué? Sin embargo Esta expresión Solo se puede usar Por la mañana Y la persona A la que te está dirigiendo Debe ser más o menos Al mismo estatus Que tú Al rocío matutino Es algo muy común Lo que quiere decir Que la amistad No debe medirse Por su valor Y sugiere Que la amistad Entre aristócratas Es pura como el agua No, no, no Debes ser prudente Con tus palabras Llamar a alguien Buen amigo Puede ofenderle Pero no acabas de decir Querido amigo En tu ejemplo Paimon se siente confuso Sí, pero debes saber Que en la familia Lorenz Querido amigo Es una expresión Que se usa para dirigirse A algunos amigos A los que conoces bien Pero con lo que no tienes Una relación particularmente cercana Suena mucho mejor Llamar querido amigo A un conocido Así que otra cosa Que también de acordarte A los aristócratas Les preocupa mucho La reputación y la cortesía No obstante Si llamas querido amigo A un amigo muy cercano Podrían pensar Que estás tratando De distanciarte de él What the fuck Y este es solo El primer paso para saludar Después tienes que extender Tus cortesías mutuamente Espera, espera Todo esto es demasiado abstracto Tal vez sería mejor Con una demostración En la vida real Está bien, vengan conmigo Encojamos algún trascendente Con el que comenzar Vamos a volarle la mente A un bicho por ahí A ver, Norma Vamos a volar la mente Aquí de repente Oh, eres célula De la familia Lorenz ¿Cierto? No tengo un buen presentimiento Tú, plebeyo trabajador Estás en presencia De un miembro De la ilustre casa De los Lorenz Tengo un importante mensaje Para ti Por favor Acepta la gloria Que te concede la nobleza ¿Qué es lo siguiente? Ah, sí Arrodinete Solentemente Con la mayor sinceridad ¿Eh? No he entendido nada Lo que acabas de decir Eh, momento ¿Qué era lo que siempre me enseñaban? Si surge un desacuerdo A la defensa del precifio Y la dignidad de la familia Será primordial Ah, lo tengo Como plebeyo Debería mostrar respeto absoluto Al conversar con aquellos Para los que trabajan Tan dignamente ¿Cómo osas hablarme así? Ay, todos los miembros De la familia Lorenz Son así de extraños La tiranía de los Lorenz Ya es historia No me importa lo que pretendas hacer Solo vete Eh, no estás haciendo Una demostración de Diket Ya dije, claro Que no me importa Lo que pretendas hacer No tengo nada que decirle A una Lorenz Y déjame dar tu consejo Preferiría estar muerto Antes de que me vieran Caminando por Monzart Con uno de ellos Ey, ey, ey Ey, ey, ey Norman 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 que te mete un meco Oye, no te vayas Salta ahí Recuérdalo bien La venganza será mía Wow, lo que veo Lorenz Sí que tiene una mala reputación No importa Ya había tenido en cuenta Esta situación Busquemos a alguien más Verga Prefiero estar muerto Que caminar con uno de los Lorenz Mierda Eso está feo, bro Disculpa Tú, plebeyo trabajador Estás en presencia De un miembro De la ilustre familia Lorenz Tengo un mensaje para ti Por favor, acepta La rora que te concede La nobleza Y ardillete solemne Medite con la mayor sinceridad Ah ¿Eh? Cuando responde Según la etiqueta Debe esperar a que ardillas Antes de que se hicieran Ah, cierto No debo volarte directamente Mucho tiempo Resaltaré la diferencia Entre nuestros respectivos estatus Vaya Creo que ya te he mirado Por un buen rato Bueno Puedes borrarte el formalismo De arrollarte Ya que no debe ser muy cómodo Yo proseguiré Oh, espera Creo que hay una frase Para la gente más educada En este caso Oye, déjalo de montarme Si no quieres que te diga Algo que seguramente No quieres oír ¡Siii! Además no tengo nada bueno Que decirle a los Lorenz ¿Otra vez? ¿Por qué se comportan así? Quizás deberíamos detenernos Así es No creo que cambie la actitud Que si sigo hablando así El resultado nunca será bueno Vamos a buscar a alguien más Recuerda que te negaste a colaborar Y le corto mis palabras La venganza será mía Fua La palabra de la venganza será mía Eso va a ser legendario A ver Randal Puño Y por si fuera poco Vienes aquí a hablar de esa manera extravagante Para montar un numerito Es que no te importan los sentimientos De la gente común Tienes razón Pero recuerda No olvidaré esta transgresión ¿Qué? ¿Quieres pelear? Mira, tal vez no pueda vencerte Pero ten por seguro Que le presentaré una queja A todos los caballeros Vamos a calmarnos Disculpa Pero quiero que entiendan Que hablo en serio Escuchen Si no quieren que las cosas Se pongan peor Mejor deténganse Olvídalo No tiene sentido Seguir discutiendo Vamos Uy, ven como camina esa mujer Uy, ven como camina Eula No pasa nada Esto suele ocurrir Busquemos otra persona No, Paimon Que ya hemos visto suficiente Déjalo aquí En realidad Paimon cree que debemos disculparnos Por pedirte que nos Hicieras estas demostraciones No sabíamos que había tanto rencor Entre la familia Lorenz Y la gente de Monza ¿Qué le vamos a hacer? El apellido de Lorenz Está vetado en todos los lugares de Monza Incluso los niños pequeños Conocen la historia La gente me trata Con esa actitud Todo el tiempo Uy, ¿cómo puedes seguir sonriendo? Empieza a espatizar contigo No te preocupes Como si una caballera de Favonius Normalmente están dispuestos A intercambiarle unas palabras conmigo Quizás hoy los provoque Con mi aristocracia Forma de hablar Mi aristocrática Forma de hablar Pero créanme No se supone un gran problema ¿Entonces Ese es tu pan de cada día? Pero ellos no tienen por qué Elegir tu odio Si contra ti Así son las cosas Tal vez deseas destino Para aquellos que han cometido errores Aceptar el castigo Es lo justo, ¿no? Pero cuando es tu familia La que cometió esas atrocidades Al camino hasta la reconciliación No es nada fácil A medida que la brisa de la ciudad Se lleva los recuerdos Los gravios van transmitiéndose De generación en generación Ahora me toca a mí Llevar esta carga Comparado con los miembros Más mayores de mi familia Al menos yo puedo vivir Una vida relativamente normal No tengo razones Para sentirme descontenta Así que todo este tiempo Supiste que no encontraríamos Con estos problemas Que no encontraríamos Con estos problemas Sí, ¿por qué estaba tan dispuesto A hacernos una demostración? No, eso me recuerda Que es la última persona Tampoco podría escaparse De mi venganza Dejámoslo así Solo considerándolo Como algo que me gusta hacer Sin embargo Puede que no hayan aprendido Muchas conversaciones Creo que no nos queda remedio Por seguir buscando a gente Oh, no necesario Además, arte es muy inteligente Y nada de nuevo Sáculo cuando estamos de aventura Spymo cree que hayamos aprendido Lo esencial ¿Cierto? ¿Cierto? Eh... Todavía no estoy seguro Tenemos que seguirle La corriente por el momento Pero tenemos que evitar Que la gana haga el limba Bueno, me alegro Que hayan aprendido algo Ya están en medio camino A dominar la conducta aristocrática Una manera de hablar adecuada Es más estética Que cualquier otra cosa Esto proviene del gusto Por lo refinado Pero también debemos Perfeccionar tu compostura Tengo un método de entrenamiento Muy efectivo para ello Vengan conmigo a Espina Dragón Espina Dragón Ok Que hace rato No iba a aparecer Espina Dragón Obligatoriamente Que cool Oye, Espina Dragón Lo han dejado mucho Venado Pero yo recuerdo Cuando salió Me encantó muchísimo Su historia Cuando estuvimos con Albedo Y todo este pedo Fue muy bueno Vale, a ver ¿Qué pasó aquí? Vale, aquí Creo que quieren Hablo con él Para que te explique Cómo realizar el entrenamiento A ver, habla Que frío De verdad Tenemos que hacer El entrenamiento aristocrático Aquí Generalmente Deseas entender La solemne conducta En una aristocrata Debes aprender A mantener la compostura Y la elegancia Incluso en los entornos Más extremos Ven, sus ojos Me vuelven loco Por ejemplo Si miras ahí Verás que hay un camino Muy difícil de recorrer Pero una aristocrata Bien entrenada No solo podría caminar Por el chino de esfuerzo Sino también Si una mancha En su ropa Y manteniendo su elegancia intacta Fue, me encanta Que por eso sea Lo del baile Y todo su pe... Uff, me encanta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La dicha? ¡Shit! Su historia está demasiado buena Comparado con lo que hemos visto hasta ahora Todo debería ser pan comido Para ti, Sardé Sí, ya estoy acostumbrado Ajá, que cuando por fin Puedes tu conocimiento De aventuras en práctica Parece que tiene mucha confianza Bien, empecemos Recuerda, debe ser Grácil y elegante No debe ser atacado Salir volando con ninguna explosión Eso se vería muy mal A ver, déjame decirte Alcanza el objetivo Sin que te lancen por los aires Y sin recibir daño Vale ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? A ver Punto de partida Vuelvo contigo No puede ser atacado Ni salir volando por los aires A ver Lento me estás diciendo Sin que te lancen por los aires Y sin recibir daño Vale No es el objetivo Sin que te lancen por los aires Y sin recibir daño Esto está en otro level Vale Vale Eso me puede hacer recibir daño Así que Voy a venir aquí ¡No! Ven, que mentira Ven, que mentira Tan mentirosa Uh Uh Fuck Uh Oh Oh, casi me hago daño Oh Uh La madre que me parió Nada mal Mucho mejor de lo que me esperaba Uh Podemos casi No lo logré Por cierto No nos quedamos atrás Entonces ya somos aristócratas No se adelanten Solo acabamos de comenzar Esta prueba es relativamente sencillo En un combaterial Muy poca vez hay una oportunidad Para detenerse a hablar de la situación Y adelante hay un monolito De líneas a catarrelas Muchos cercanos La elegancia más genena Consiste en la capacidad De valorar la consistencia rápida Y fríamente el valor de combate Normalmente entrenas así Es porque desde que era pequeña Mi familia Tiene grandes expectativas De mí Bien Prosigamos Vale Pero yo Sabes Yo lanzo un maldito fénix A mí me saca Yo quiero es aquí Y pegarme Y salir volando Y de todo Y acá salimos una mega flora Perfecto Vale Le voy a lanzar de todo Porque No le llevo Ya está Pues no la dejo No la dejo caer Que cool Let's go Vale ya está Un coste va muy útil Así que no hay problema Vamos Actívalo De lo que trabajan Sin que te lancen por los aires Y que te congela Ok Primero nos quitamos Al hidro Ok Cool Ya nos quitamos A este Uy Cuidado aquí Vale Lanzamos 20 Carta de presentación Normal Lanzamos Una ulti No dejamos Que nos metan Esto Lanzamos Derretido Derretido Ok Lanzamos Esto Esquivamos Metemos Esto Y Esto Ahí estamos Sin daño ¿No nos hicieron daño? Let's go Tu desempeño fue impresionante Y permaneces intranquilo Incluso en un entorno Tan arduo Como el de Spina Dragon Empieza a preguntarme Si yo hubiera podido hacer lo mismo Dado tu excepcional desempeño Parece que no tengo mucho más Que enseñarte Como dijo Paimon Las aventuras son nuestra especialidad Entonces Con esto concluimos el entrenamiento ¿Cierto? Vámonos de pronto de Spina Dragon Cuando se va a convertir en cubito de hielo No tan rápido Estaba elogiando a Sardes Por su desempeño Tú Por otro lado No has hecho ningún progreso ¿Quiere decir que Paimon También participa en el entrenamiento? Claro que sí No has hecho más que volar Y corretear fonéticamente Durante todo el entrenamiento Sin un asomo de elegancia ¿Acaso prestaste algo de atención A lo que estaba diciendo ¿Cierto? Tal vez no estás acostumbrado A no hacer nada Eso no es cierto Eso es lo que Paimon Está prestando atención Todo el tiempo Ay que linda Eh Sea cual sea el por qué Ignoraste mis instrucciones Una razón para vengarme Sin duda Bueno Bebe esto ¿Qué es eso? ¿Quieres venenar a Paimon? Creo que no Solo es leche caliente Dijiste que estabas congelando ¿Cierto? Veo un poco de leche Si enteras en calor Gracias ¿Todavía sigues pensando en vengarte? Si no lo hiciera ¿Por qué me importaría Que te murieras de frío? Si te convertieras en una Paimon de hielo Mis planes de venganza se arruinarían ¿No crees? Por eso Querida amiga No te mueras aquí Ah Paimon sabía que agrada Gracias por cuidar de ella Todo sea por la venganza No tienes nada que agradecerme Bueno Ya que el tratamiento ha terminado Es hora de volver a Monzat El último paso De preparar un regalo de cortesía Para que lo den a mi tío Cuando lo vean Ya tengo la mente Vamos al buen casador A saludar a Sara Le vamos a hacer una buena comidita Oye Nos dio leche caliente Eso es señal de que quiere Eso es señal de que Quiere pene Te vas a decir Sarde Pero que dices Es que mentiroso Y yo te voy a decir No, no, no Tú créeme Tú créeme Tú créeme Lo que dicen en serio Men nunca voy a saber De que están hablando Son fichos de foto Estoy harto ya ¡Homber! Van a poder hablar A las mis amiguis ¡Oh! Mira a las amiguis ¡Qué hurlazo hermano! ¡Woof! ¡Dios! ¡Oh! ¡Ego de la herda! Veo que ya conoce El caballero honorario ¡Hola de nuevo! ¡Amba! Parece que todos Estamos destinados Encontrarnos Bueno Acabo de regresar Yo estaba pensando En comer algo En el gran cazador Ya que están aquí ¿Por qué nos comemos Todos juntos? Está bien Ha pasado tiempo Desde la última vez Que comimos juntos Venga Enciéndase Podemos discutir El asunto de regalo De mi tío Mientras comemos Vale Puedo aceptar la invitación De Amber Y se sienten en la mesa ¿Me gustaría pedir algo más? Por favor ¿Podrías preparar Una ración Del plato favorito De mi tío La carne con verdura En cortina Se lo ayudaremos Para arreglar A esa mamá Ahora mismo Tomaré un tiempo Para prepararlo Pero lo dejaré En el mostrador Cuando esté lista Espera un momento ¿Han pedido esta ensalada Saludable? No, pero como no Pido nada de verdura Uy Fuck Entonces obviamente No lo pedimos nosotros Ya aún así Lo preparaste Sin nuestro permiso Pues recuerda mis palabras No pasaré por Este transmisión Ah, ¿Vas a deslocarte Ya por darme La ensalada gratis? Ya deberías conocerme Esa es la clase villana Que soy Bueno, esperen un momento Mientras yo preparo Comida para tu tía Ah, deliciosa Es que Es que si te se servía Sin permiso Sara pagará Por eso Porque tenemos que Regalarle a tu tío Carne con verdura Encurtida Paimo nunca Oye hablar de ese plato En realidad Ese plato No tiene menudo El cuenco Solo lo conocen Los antiguos Comensales Como mi tío Es muy el delagrado De las aristócratas mayores Pero no le gusta Mucha gente Porque el sabor Delicubrido Es muy agrio Supongo que con el tiempo Se ha vuelto menos popular Una vez Se habla Me invitó Probable Casi no lograr Ni el primer bocado Desde entonces Lo llamo Carne con venganza Encurtida No sabía Que nuestros gustos Culinarios Fuera tan distintos Si no tuviera Es difícil encontrar Alguien en monza Que atraiga Tanto desprecio Como ella No hay problema Cuando bromeas Entre nosotras Pero me temo Que cabrón Ahora Que podría malinterpretar Sus palabras Eula siempre Habla de venganza Pero ella Es así No se le tiene Que tomar a pecho Lo digo en serio Y recordaré Cada transversión Hecha contra mí No me extraña Que la desharade A tanta gente También se está pensando De cuenta De que en realidad Eula es una buena persona No tienes que ser tan rara Cuando quieras decir algo mal Ah, escucha A ti nunca están tratados Como una paria ¿Verdad? Pues no Por eso No sabes lo difícil Que es intentar ser bueno Que ser bueno Es para un villano Que es intentar ser bueno Es para un villano Eso queda raro Para mí es imposible Y no tengo ninguna intención De actuar como tal Bueno, no hace falta Que nos pongamos tan ser Solo estaba bromando Comamos Que la comida se está enfriando Vale Tengo una pausa incómoda Ah, sí, estoy No voy a buscar a Sara Para pagar No es necesario Yo dejaré la moral en el plato Si vas a hablar con ella Seguramente no aceptarás Lo que corresponde En el salón No se me estén Me venida por la venganza Esta vez Sara No se estará con la suya Bueno, a continuación Debes ir a buscar a mi tío Tiene un pequeño compamento A la cima de la montaña Cerca de la aldea Guacala Normalmente pasa el tiempo ahí Cuando no tiene nada que hacer ¿Era verdad con nosotros? ¿Esto no sería conveniente? Será mejor que vayan solos Ah, sí Nos olvidéis de escoger el plato Que Sara preparó para ayudar Yo debo continuar mi investigación En el campo Hasta la próxima Le damos de nuevo a otra canción Si ustedes Es un dúo muy interesante Bueno ¿Cero nos vamos a quedar sin él? A ver Yo creo que vamos a ver a Eula A menos una vez más Aquí tienen La carne de comedor En corte de la lista Segurarse de comer A mientras está caliente Lo conté en nuestro brazo Saban Por cierto No acepto Venezuela Cuando Eula dice cosas raras En realidad es una buena persona Lo que Pomo quería preguntar Es Nadie podría soportar ver a Eula Cuando intentó hablar Con las personas de Monza Hace rato Pero parece que se veía muy bien Con Amber y contigo ¿Por qué? Para todos los habitantes de Monza De la apellida de Lorenz No es bien recibido Son incapaces de ver más allá De la apellida Y por eso no conocen a Eula Por quién es Así que no importa Lo que Aula le intenta hacer Lo ven como algo malo Básicamente le quita sentido Cualquier cosa que yo entienda Ya veo ¿Y por qué tú ves a Eula Diferente forma que el resto? Porque cuando se unió Los caballeros de Favonil Causó un gran revuelo Muchas personas firmaron Una petición En la que Incitaban a los caballeros A retractarse de su decisión Al mismo tiempo Muchos mismos De la familia de Lorenz De lo que él saliera A darle una explicación Wow Los dos bandos Estaban descontentos Así es Así que puedes imaginar Lo decidida que estaba Vuelo en esas circunstancias Gracias al gran maestro Barca Y a la resolución Incagrantable De los caballeros de Favonil Pudieron calmar los ánimos Pero me temo Que las tensiones Permanecen a flor de pie Para el pueblo Es una mancha Dentro de los caballeros Pero los Lorenz Es la desgracia De la familia Pero ella simplemente Cumple con su voz De caballera Y habría discretamente Una persona tras otra Incluida yo Creo que la gente Como Eula merece Ser tratada Con cuidado y comprensión Podrían tratarla De forma más justa Fue, ojalá Si tiene más gente como tú Creo que llegará un día En que las cosas mejorarán Cuando terminemos con todo Busquemos ahora Para comenzar otra vez Palmo sabe cómo Conocarse con ella ahora Más alegro Aunque ella no la admite Estaría contenta Vayan con cuidado Y vuelvan pronto Entonces Fue básicamente Como se me fue Despreciada Por los dos bandos Tanto por los caballeros Porque como podría estar ahí Y tanto por su familia Porque Era una decepción Entrar entre los caballeros Dios Qué asco Me parece tan Tan depresivo Pero tipo Lo entiende Y me gusta En verdad Eso de que Te pegues mucho más Con la historia Que tiene Eula Y muchas personas Que en verdad La podían odiar Es que Yo no entiendo Por qué también pasa eso De que mucha gente No es que odiaban O podría Bueno Algunas que sí Que podría decir Que no es quipeable No necesito buscarlo Pero en verdad Cada personaje Tiene lo suyo Y cada uno Tiene su misterio Y su forma Por ejemplo Yo recuerdo Calveo Para mí no me conmovió Mucho Pero su Adán de misterio Su forma de Dejarlo todo así Fue como una broma Muy impresionante No sé Puede ser que Todos los personajes Tienen un toque Deberían poder ser Vale La carpa está desgastada Pero tiene una bonita silla ¿Será otra de las costumbres Aristocráticas? Oh Que son ustedes de nuevo Creí que me hubieran De hecho De hecho ustedes Hemos oído Cerca de la Magnamidad De las aristocratas Por favor ¿Me permite la audacia De dirigirle Unas humildes palabras? ¿Unas humildes palabras? Está bien Eso parece suficiente Apropiado Cool Cool Muy bien Ciertamente no soy Una persona de mente estrecha Pasaré por alto Tu transgresión entera Y escucharé lo que tienes que decir Wow Gracias en superioridad Antes que nada Permítame expresar Mi voluntad de resistencia Es un honor Estar aquí En tu stead Inmerso En su brillo supremo Parece que te jugué mal Brillo supremo Como el de la Gorg Ya no lo leza Que sigue existiendo Hasta el día de hoy Eres verdaderamente leal Impresionante Mi intención era Poner a prueba Tu humildad Parece que te has vuelto Bien versado En nuestra etiqueta Me estás poniendo a prueba Qué dolor de cabeza Tu conducta Es satisfactoria Es decir Que tal progreso En tan poco tiempo Es realmente impresionante Si se me permite preguntar ¿Dónde has aprendido De esta manera tan civilizada? Hablar Fue gracias a la orientación De una querida amiga Y el estudio De los clásicos He tenido el honor De adquirir Este conocimiento De una querida amiga Mía Fue gracias A la orientación De una querida amiga Y el estudio Eso es precioso El bug Muy bien Muy bien Eres inteligente Comparado con los playos De Monza Ciertamente tienes potencial Si fueras de sangre aristocrática Tu por venir Sería realmente prometedor Por cierto Trajimos un regalo Paimon quiere decir Nos sentiríamos honrados A aceptar Esta pequeña muestra De nuestra voluntad Oh ¿Acaso es Carne con verdura encurtida? Es evidente Que sus intenciones Son genuinas Para los juventud Hoy en día Preparar un plato así Exige un gran esfuerzo Lo estoy viendo invisible No sé Pero Qué cool Qué cool Hace mucho Cuando le hinco el diente En una gran y deliciosa Perdón Lo que quiero decir Es que ya No es casi lo de comer Me dispondría de injustarla Sumarse de leita Con la carne con verdura encurtida Oh Sí Este aroma Justo como lo recordaba Especialmente Ese exquisito sabor agrio Es una iglesia Que solo la nobleza Es capaz de apreciar Ahora Hasta Paimon Tiene curiosidad Por saber a qué sabe Bueno Reconozco su muestra Buena voluntad Con tanta sinceridad Deben haber venido Con una petición Creo que he escuchado Que los Laren Tienen un plan maestro Ah Así que tú también Te has enterado de eso Se supone que Era un secreto familiar Quisiera ofrecerme Un mil de ayuda A la aristocracia De acuerdo Tomando en cuenta Tu consumada etiqueta Y considerando Que eres una persona Gran talento y fuerza Estoy dispuesto a darte Toda mi confianza Por favor Silme Justamente necesitamos La ayuda Con el competente Como tú ¿Dónde vamos? Ahora nuestros amigos Que han venido desde lejos Ofreciendo su ayuda Para recuperar El antiguo color En la familia Lones Entonces confía plenamente Nosotros solo Por tu etiqueta Debemos tener cuidado Bien Pocámonos en macho Lo entenderás todo A su debido tiempo Vale Pueden ser los Fatui Como Acompañarse a Shuben Encontrarse con sus colaboradores Vale Tenemos que tener cuidado La cosa es poner Si los Fatui se reconocen ¿Qué debemos hacer? Tranquilo Soy Diluc No me van a reconocer Bueno Solo que diría una persona normal Que está teniendo Un maldito personaje De esta forma Pero bueno Como no estamos teniendo Personas de esta forma Pues simplemente Podemos hacer el pinche Tal vivito Tal vivito Uy Estas las líneas Uy Uy Estas ganando la confianza Yo voy a estar Venido de los Fatui Podrían estar escondidos En el interior Así que prepárate bien Antes de aventurar Esta vez Uy Que por el 90 Recomendado WTF Vale Tengo hidro Pero me falta crío A ver Voy a dar Por hecho Voy a dar por hecho Muy a mi pesar Vale Vale No voy a dar tanto por hecho Voy a sacar A Shungu Vale No a Shungu Voy a sacar A Kiki No Fíjate que no Voy a jugar con Xiao Si Yo creo que Xiao Puede ser la mejor opción Y en vez de Bennett Va a ser Shungu Ahí está Esto puede estar mejor Voy con Xiao Y ya está Ya me arreglo Tengo 20 Xiao Kiki Y este tipo Por si acaso Sale ¿Por qué te has puesto una máscara? De repente Ok No quiero que los dos conocidos Es apropiado que los reyes Que les gustan máscara Aunque ellos sean poderosos Nuestro estatus es mucho más alto Que el suyo aquí en Monza Por lo tanto No debemos permitirle Mirar a nuestros rostros Tan fácilmente Ya veo Buena idea Buena idea Para mí me pensó Que nos reconocería Nos reconocería No solo ¿Qué tenemos? Te presentaré Como un invitado A ver A ver Que pueden sacar aquí Vale Caminando normalmente Vamos con Xiao Un momento que Verán que ya tenemos Bastantes colaboradores Habido que en la zona Había una propia Había un lugar Alrededor de Monza Que está muy aislado Y es suficiente espacioso Vale Me encanta Como estoy aquí Con Con un adepto O cuando la recontenemos Con una chica zombie Está cool Pero no podemos ir más rápido Lol Voy a confiar De que de repente Va a salir Eula Y nos va a ayudar Y la voy a poder usar Claro que no La aristocracia siempre Y por cierto No he probado Eula Siquiera en la esta De probar Para que me den protogema Uy Son los Fatui Uy Un Fatui Dos Fatui Tres Fatui Cuatro Fatui Uy Por favor Que sea algo No tan metido No son nada Los lujeres extranjeros Aunque tienen poder Y no duelen De orden Son buenos socios Comerciales Si es verdad Pero Alto ahí ¿Quiénes son? Si insistes Ellos son mis invitados Si les ofrendas Aunque ya un poco Tendrás que rendirles cuenta A los Lorenz Pero este asunto Es alto secreto Déjame ser precavidos ¿Cómo puede ser Un noro Lo que tiene que hacer? No tengo tiempo Para esto Apartate Tampoco es necesario Que se ponga así Deltanero Bueno Pueden continuar Easy Ahí está bro Vale Seguimos ¿Qué tal Borro y Togger? Menos mal que está con nosotros No se te va a ir a cuestionarte Total Por supuesto Ese es el beneficio Del prestigio En aquel entonces Sergan se dirige a un noble Con ese tono Debo ser extremadamente ofensivo Por favor Que no aparezca De repente Tartale aquí Pero vamos a determinar El destino de una persona En un pestañeo Porque ya nos ha visto Tipo Tartalga Sabe quiénes son Y también el del sombrero Sabe quiénes son Así que Cuidado A ver ¿Qué consiste aquí? ¿Dónde he visto a esta persona Antes? Uy no por favor ¿Quién es este? Si me permite la pregunta No debemos traer aquí Alguien o cualquiera Es un nuevo aliado Que he conocido hace poco Son totalmente de fiar Tienes la palabra De la familia Lorenz Nuestros planes Son estrictamente confidenciales No es prudente Traer una extraña En este momento Además se dice Que un forastero Que suena los caballeros De famenos Ha estado muy activo En Monza recientemente Imposible Esta persona Conoce bien los modales De la antigua nobleza Así que debo retribuírselo Con respeto y confianza Los caballeros de famenos Nunca le dieron importancia A este tipo de cosas Y nunca podrían comprender La complejidad De nuestra etiqueta ¿Y qué hay de esa cosa? ¿Estás hablando de Paimo? Suficiente ¿Te dejas acostumbrar mi palabra? Necesito recordar De que han hecho posible Tu operación en Monza Sin el apoyo de los Lorenz Habrían sido expulsados Como escoria Por los caballeros de Fogunia Voy a presentar Tus más sinceras disculpas A mi amigo Por haber ofendido su honor Bien Tomaré su palabra Y no haré más preguntas Vayamos al grano ¿No te ha ido el mapa De las defensas de Monza Como prometió? Uy Uy Claro Aquí lo tengo Déjame ver ¿Por qué está tan mal dibujado? Todas las líneas Están torcidas ¿Y qué se supone que es esta figura? Perdón Para tu información Me tengo mucho tiempo De llevar a este mago Por mi mano Por mi hijo Y esa figura Es el símbolo De los caballeros de Fogunia Ah ya veo Es un poco rudimentario Pero puedo arreglármela ¿Puedo asegurarme Que toda esta información es fiable? Por supuesto No despreocuparte por eso Y no te olvides de acordarnos La bandera de la familia Lorenz Sondrá sobre la sede De los caballeros de Fogunia La propiedad de ese edificio Y la gestión directa De toda la ciudad Serán de los Rores Sí, sí Ambos todos nos vertieron de acuerdo No necesito entrar en detalles Haremos buen uso de la información Que nos ha proporcionado Usted asegúrese No revela nuestra identidad O tendrá consecuencias diplomáticas No te preocupes Esto se queda entre nosotros Y mi nuevo amigo Nadie más se enterará Una vez que esto termine Iré a la sede De los caballeros de Fogunia Y representaré Tu patético gobierno Sobre Monsa Entonces la ciudad Y toda su gente Volverán a estar Bajo el legítimo Inquebrantable gobierno De la familia Lorenz Ah, ah Perfecto Así fue en el pasado Y así es como debería ser Ah Ah Deja que te recuerde de nuevo Cuanto antes precisamente Eso es todo Por ahora Muy bien Muy bien Eh, ¿qué estás haciendo? Se acabó el espectáculo Los caballeros de Fogunia De Monsa De Paimon Su fiel compañero están aquí Para aplastar Sumar dos planes Creo Respira un poco Así que era una estratega Más para engañarme Es tu culpa ¿Qué cofería tanto a nadie Basándose en solos modales? Después de tanto pelear Así es como debe terminar A todo Eso es todo por verse Eso está por verse Oh shit ¿Qué va a hacer este bicho ahora? Y lo seguimos Y el tipo se queda Como que justo lo que pensaba Sabía que no debía confiar En esos estúpidos aristocratas No importa Ya tenemos la información Que necesitamos Váyan a por ellos ¿Quién venir a por mí? Oh shit Oh shit Oh shit Vale Disculpame Ok 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 Eh ok ok Tranquilo bro Ok tranquilo bro Tranquilo bro Coco da yo Vamos querido con lanza Easy shit Vale salió la puerta Vamos Vamos bro Vamos 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 lejos Vale Que hace Hice un combate Y ya está Ok Vale No me toques Apártate de mi camino Me iré por mi cuenta Parece que finalmente Nos hemos alcanzado Este lugar está plagado De Faturi Oh eres tú Parece que la investigación Fue muy bien Vale la pena totalmente Oh ya veo Así que tú eres La que le enseñas Sobre nuestra etiqueta Y yo que creía Que despreciabas Esas galanterías Además hay una regla En nuestra familia Estas tradiciones No deben enseñarse Nunca a personas ajenas Oh si Mira sueldo familiar ¿Y qué? No tiene ninguna razón Por la que no instruirles Tú has traído la vergüenza A nuestra familia Y ordenaste mis planes Todo fue en vano Sé que pusiste mucho esfuerzo En estos planes tío Pero sabes perfectamente Que no era lo correcto Como yo caballera de Favonius No podía pasarlo por alto ¿Caballera de Favonius? Dejémoslo claro Soy tu tío Y tú eres una Lorenz Me supongo que tienes que ayudar A devolver a la gloria A la familia Todavía tienes una oportunidad De derrotar a todos Los caballeros de Favonius De aquí y escapa conmigo Después abogaré por ti Entre la familia Para que te perdones Y te dé un nuevo comienzo A veces entiendo ¿Quieres que una caballera de Favonius Se ataque a otro caballero de Favonius? Le diré por última vez No eres una caballera de Favonius Eres una descendiente De la familia Lorenz La sangre de los Lorenz Corre por tus venas Deberías cumplir Con la voluntad de la familia ¿Desde cuándo me importa a mí La voluntad de la familia? Partiendo lazos Ahí está Eula me enamoró Top 3 Charter Creo No, top 5 Está en el top 5 Está en el top 5 Junto con Dilu, Kamisate y Vendi Definitivamente Tu Mocosa malcriada Si alguien debería estar enojado Tendría que ser yo Como bien vive la familia Lorenz Conspiraste a sabiendas Contra la ciudad de Mondstadt Y pusiste en riesgo su seguridad ¿Has pensado en los problemas Que le traerías a todo el mundo? ¿Has pensado en la cantidad de enemigos Que harías al poner en marcha tu plan? ¿Cómo te atreves a darme lecciones? Así es Y lo hago en nombre de la familia Que tanto veneras Tío Shuber Nunca viví la época de gloria De la que siempre hablas Y nunca he Y nunca he la obsesión De nuestra familia Por conseguirla Pero soy capaz De discernir Entre el bien y el mal Y comprendo profundamente Lo que significa La libertad Para la gente de Mondstadt La familia Lorenz No se convertirá Ni debería convertirse En lo que tú siempre has soñado Oh, pero qué desgracia tan grande ¿Cómo puede servir Un monstruo tan rebelde En nuestra propia familia? Las cosas están empezando Por que están bastante histéricas Mi rastreo de la cortesía Y la elegancia De la que tanto hablaba Suficiente el boleto por hoy Ustedes dos llevense El caballero Rararo y yo Tenemos otros asuntos que entender Dado que ya has tomado medidas Supongo que ahora has contado Alguna prueba decisiva ¿Cierto? Los Fatuid tienen un mapa De las defensas de Monza Como le he hecho un vistazo al mapa Tu tío trazó toda la ruta De patrulla de los caballeros Y notó información clave Sobre Monza Ay, yo pensaba Que solo un viejo Miembro de más de la familia Y un holgazán Nunca he supechado Que pudiera caer tan bajo Es tan terco Recuerda mis palabras La venganza será mía Hablemos de eso más tarde Nuestra prioridad Ahora es recuperar ese mapa No deja jugar con Ela ¡Vámonos! Miren como camine Miren como camine Chicas Miren como camine Chicos Uy Uy Sabía que ten Vale Top 1 razones Por la cual Tener a Eula Razón número 1 ¿Qué más necesitas? O sea Dios No, no, no Está en otro nivel O sea Esta waifu está En otro nivel A ver Escala y hace ruiditos raros No lo puedo ver Vale ¿Qué habilidades tiene? Coño De donde tendría esto Tiene la arma Vale Bueno Daño físico Ok Artefactos Tiene Oh Para avanzar la infinitiva Constelaciones Tiene 3 Ok A ver A crear materiales De talento Personas Una prioridad Del 10 ¡Uh! Eso está buenísimo A ver Realiza un atajado rápido Vale Y flor garcía Blandes fenómenos Sobran un espado Para fingir daño crío Hoy Esto era como que explota ¿No? Vale Simplemente Vamos para allá Probarla Y ya está Pero Oye 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 Disculpame ¿Qué Mujer? Ahí está ¡Oh! Vale No hagan eso Chicos Definitivamente No hagan eso Vale A ver ¿Cómo podemos hacer esto? Ok Se voltea Vale Que es bastante grande Ok O sea Voltea Ok Se voltea Hayaku ¡Ah! Hayaku Ok Ok Es un sesgo Bastante grande ¡Uy! Una habilidad Que se carga Rápidamente Ok Se voltea otra vez Voltea Chicos De verdad La espada Es otro nivel Es otro nivel De hermosura Déjenme decirles Me encanta Me encanta La habilidad elemental Que se cargue tan rápido O sea Puede combinar Tanto Y los ataques Fáciles ¡Bum! A ver A ver A ver A ver A ver ¡Bum! 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 No, 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 no Uy, men Con el boño de daño físico Este está Demasiado bueno ¡Lul! No, 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 no Eh, me están encantando Cada vez más que lo hago Pero es que Es que ven Ya tengo un maldito Ya tengo un maldito Bicho De esto No me lo puedo creer No, ya tengo Ya tengo Ya tengo Ya tengo Ya tengo Alilus No puedo hacer esto Está demasiado buena Dios ¿Por qué está demasiado buena? Me encanta demasiado Me encanta De una manera excepcional O sea No se imaginen La manera en la que me están ¿Y lo tengo otra vez? Ok A ver está Que también tengo Mis otros bichos ¿Sabes? A ver ven acá Bicho tú A ver la ulti ¡Oh! ¡Lol! Vale, se volverá activado Obviamente Vale Y luego explota ¡Oh! ¡Mierda! ¡El daño que hizo! ¡Uy, uy, uy, uy! Eh, señores Estamos en presencia De una de las mejores waifus Lo confirmamos Lo confirmamos No tengo ni idea Pero Déjenme decirme Que Está potente La waifu Y ahorita viene Uno crío Entonces a este Vamos a volver Caca Ahora hacemos esto Luego cambiamos a la bola Vamos así ¡Lol! Y ahí se vio la animación Y antes no ¿Por qué? ¿Qué diferencia tú? Vale Definitivamente Con Con Sinkyu Hace un buen Damage Y esa mierda Del final Que no sé ¿Qué coño Hago al final? Está muy buena También Es que El Este con El bueno Daño físico Eh chicos Definitivamente Eula Me está enamorando Con cada paso Que va Es que Ese último ataque También es de otro nivel yet le doble ahora bueno Este tipo de verdad se va a poner con eso. Este tipo de verdad se va a poner con eso. ¡Yies! ¡Qué hermoso! ¡Pum, pum! ¡Rompo y el último! ¡Mira! ¡Pah! 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 ¡Vengo el golpe! ¡Lolo dele, tío! ¡Lole! Eso pega muy bien, ¿eh? Eso doble ataca ahí y luego ¡Laz y Laz y Paz! ¡No, no, no! ¡Qué bueno! Con 5Q definitivamente está muy bueno, ¿eh? Es otro pego. Habla con Eble y despídete. ¡No! Eso debe ser, pero es posible que ya hayan hecho una copia. Aún así, atacar a Monza no sería mucho sin mi tío como su marioneta. El Fatuna dependerá solo de tu tío, ¿no? Cierto, pero si su plan solo hubiera sido tomar Monza por la fuerza, en lugar de valerse por la ayuda de su marioneta, podrían haberse robado problemas. Aunque los Fatuis son muy deshonestos, no empezarían a la guerra de alta hora. Tendrían más opositores que únicamente Monza. Sí, pienso lo mismo. De todos modos, informaré a la Gran Majestad Intendente. Ella sabrá cómo lidiar con esto. Eh, por cierto, ¿por qué no seguiste? Cierto, además apareciste en el momento justo. Sí, y sobre eso es porque me robaste mi objetivo cuando atacaste a los Fatuis que había estado persiguiendo. Así que vine a vengarme. Ya que trataste de hacer el trabajo por mí, vine para devolverte fuego. ¿Se iba a conseguir el mapa para tu forma de vengarte? Después de todo este tiempo, Papi, por fin, entiendo lo que dices. En realidad, instruiste que podrían corregarnos algo durante nuestra migracia. O sea, te ocupabas por nosotros y por tu tío, así que trajiste un equipo para echar un vistazo. Mi propósito era vengarme. No inter... No inter... Ter... Tergiverses la historia. No pareces muy inteligente, pero tienes un don para maquinar cosas. Y recuérdalo bien, no pasaré por alto tu... Oye, ¿qué te refieres con que Papi no parece muy inteligente? Han sembrado una profunda enemistad entre nosotros. Solo esperen. Aunque acabarán completamente con ustedes, nunca los olvidaré. Supongo que ahora seremos enemigos. Estaremos esperando. Ah, me gusta tu espíritu de lucha. Llevaré este mapa de vuelta a los caballeros de Favonio. Así me haré cargo del resto. Está bien, entonces nos vemos en otra ocasión. Por supuesto que nos veremos de nuevo. Y la próxima vez no roben mis objetivos. Qué cool. Qué cool. Me encantó mucho la misión. Déjenme decirles. Al final voy a dar mis impresiones y bueno. La verdad. ¿Qué siento? Bueno, déjenme decirles de qué ver. La misión estuvo muy cool. La animación que siempre tenemos al final. Haciendo algo épico y demás. Pues bueno, ya lo tuvimos. Con ella ahí haciendo su... Su pues... ¿Cómo se llama? Su entrada triunfal ahí. Combatiendo y demás. Contra los Fatui que quedaron. Y la verdad es que me encantó. Toda su historia que tiene detrás. De que sea básicamente una... ¿Cómo se llama? Sea como un lastre para su familia. Y para los caballeros de Fatui no están bien. Pero que a la vez ella simplemente se busque enfocar. Y también que hace muy bien su trabajo. Y no por algo es una líder de la quinta. No sé qué coño. De esta... Que nos dijo la señorita Amber. Y la verdad es que no sé. Me pareció bastante cool. Su forma también de ver las cosas. Obviamente se marcan como es su familia de los Lorenz. Que es básicamente una familia. La cual era como muy mal vista de antes. Porque eran los que tenían como la mal gloria en esta... En Monzad antes. Y bueno. Ahora pues. Simplemente pues. Están normal. Están por debajo del perfil. Pero igual su tío pues. Tenía estas intenciones para querer recuperar su esta. Y bueno. Eula estuvo ahí para ayudarnos. Y también para defender lo que ella creía que era verdad. Y lo que ella creía. Que se le llamaba la libertad de Monzad. Y creyendo profundamente en eso. Me parece muy cool. Me parece un personaje bastante divino. Y que no entiendo el hate de que puede llegar a tener. Y que sea esquipiable y demás. Cuando a mi parecer. Me parece un personaje a la cual ahora lo quiero tirar. Y no tengo más protegemos a la cual es poder lanzarle. Si les soy sincero. No podría lanzarle ni aunque quisiera. Porque creo que no me da nada. No podría lanzar ni una segunda si quisiera. Si no me equivoco. Porque comprar con esto. Son 500. Ah bueno. Tengo 300 más aquí. Para hacer esto. Pero creo que igual me dan 7. Y creo que en el editorial no sé cuántos habré lanzado. Bueno 8. 9. No lo sé. Bueno podríamos probar a ver si nos da suerte. No es que tengamos nada. Pero bueno. Sí. En verdad. Me parece muy cool. Cómo fue todo visto. La verdad. Hola. Me parece un personaje con una muy buena profundidad. Me parece que tiene mucha historia también por delante. La cual puede soltar. Y no sé. La verdad es que la gente a la cual le guste. O la gente que lo está viendo ahorita. Y pues no ha salido. Pues la verdad es que. Ahí tienen un personaje bastante cool. Que la verdad es que estuvo proclamado. Estuvo por debajo de todo el hate. Cuando no lo merecía. Porque en verdad. Pues no lo merece. Es un muy buen personaje. Tiene bastantes dotes muy buenos. Fuera de toda la joda. De que sea una waifu totalmente. Y demás. Creo que está muy bien. Y no. Bueno. Yo simplemente he gastado un destino entrelazado. Porque creo que ya es lo único que falta. Para que salga. Cuatro estrellas aquí. Sí. Efectivamente. Vamos a hacer un sin queú. Por favor. Un sin queú. Y es una Bidou. Que por cierto. Ya tengo Bidou. O sea. Ya tengo Bidou todo. Por eso es que no me dan nada. La tengo con todas las constelaciones. Lol. Ok. Bueno. Pues acá estamos. Otras 10. Bastante exacto. Pero bueno. Es lo que hay. Bueno. Esperemos a ver. De que creo que voy a poder lanzar otras 10. Si no me equivoco. Sí. Creo que voy a poder lanzar otras 10 protogemas. O sea. Perdón. Voy a hacer protogemas. 10 protogemas. Creo que voy a poder lanzar otras 10. A lo próximo que pueda. Así que. Bueno. Cool. Pero nada más. Espero que les haya gustado. La verdad es que pues eso. Eso es lo que pienso de Eula. Y la verdad es que su historia estuvo muy cool. Y nada. De que veremos que nos esperan con los próximos personajes en el Genshin. Ya saben de que es sábado y domingo. Estoy para ustedes. Si quieren profundamente. Igual estoy todos los días ¿no? Ando jugando. Haciendo cosas normales. Pero no tengo tanto tiempo entre que ando jugando a Pixel War. Y ando buscando que otra cosa puedo hacer. La otra vez los trabajos. La escuela y demás. Aunque bueno. Como ya estoy terminando. Pues ya me estoy volviendo libre. Así que estoy viendo que cosas puedo hacer ahí. Cositas que quiero traer y demás. Así que bueno. Nada más. Espero que de verdad que les haya gustado. Y nos vemos en los siguientes videos. Ya saben. Voy a ir al Discord. Avísenme si quieren jugar. Y nada. Bye bye. I like Gucci bags. When they build up with cash. Call me. Let me.